Un crédito de 346 millones de dólares para recibir otro de 326. En todo caso es el gobierno que tendría que explicar el porqué del doble discurso. Típico doble discurso manipulador, que lo único que buscaba era perseguir políticamente a la oposición. Por ello ha entrado a la cárcel el señor Schlink, se ha enjuiciado a la gente de la oposición, ex ministros, y hoy por hoy se demuestra que era solamente una acción de persecución política porque en realidad ellos están dispuestos a recibir dinero de donde venga, aunque venga del imperio. Diputado, pero ahora estos recursos económicos han sido destinados a las reservas netas internacionales y no para los usos que debe dar el gobierno en esta época de emergencias y activar el aparato productivo. En todo caso es la misma forma, es las mismas condiciones en las que se ha hecho el préstamo el 2020 por la transición. Ellos son los que tienen que explicar el porqué han recibido ese dinero en los mismos términos. Es la misma plata del mismo lugar. Lo único que tendrían que hacer es ellos explicar el porqué del doble discurso y por qué se ha perseguido políticamente a los actores, a los gestores de este crédito el 2020. ¿Se va a solicitar algún tipo de informe sobre esta tarea, diputado? Por supuesto, se va a evaluar en bancada qué es lo que se va a hacer, pero lo principal es desenmascarar este régimen que tiene doble moral, doble discurso y no le importa recibir dinero de donde venga, así sea del imperio.